La Personería de Bogotá, por intermedio de la Delegada para los Derechos Humanos y en convenio con la Universidad Católica de Colombia, realizó el segundo diplomado de 120 horas dirigido a más de 100 internos condenados de la Cárcel Nacional Modelo sobre Derechos Humanos, con énfasis en personas privadas de la libertad. Nosotros somos la primera autoridad en el Distrito Capital que promueve y que defiende los derechos humanos y entonces esta es una capacitación con la que se permite promover esos derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En una gran ceremonia y luciendo sus mejores galas, los estudiantes del establecimiento carcelario recibieron su reconocimiento y se graduaron por haber cumplido con las horas exigidas, con el acompañamiento de las directivas del INPEC de la Personería de Bogotá de la Universidad Católica de Colombia y los docentes que compartieron por más de tres meses esta bella experiencia. Los señores internos deben estar seguros de que el establecimiento de Bogotá garantiza su formación y garantiza que sean unas personas resocializadas, que las podamos reintegrar con otra mentalidad y con un cambio hacia la sociedad en general. Durante la ceremonia se vivió una euforia total, en especial por las palabras de los estudiantes que agradecieron por el diplomado y por haberles dotado de herramientas para defender los derechos humanos. Muy importante porque nosotros como personas privadas de la libertad estamos ávidos de conocimiento, hábitos de eventos, de actividades que nos hagan sentir partícipes de la sociedad y del entorno en el cual nos encontramos. Con este diplomado la Personería de Bogotá pretende contribuir con un mecanismo útil como fórmula de rendición de la pena, consistente en una herramienta formativa que permitió no solo la promoción y defensa de los derechos humanos, sino también el conocimiento de las normas a los hombres privados de la libertad. Son sujetos de especial protección constitucional y ellos necesitan mucho, no solamente necesitan atención, sino también necesitan que el Estado brinde las herramientas necesarias para que su proceso de reinserción a la sociedad sea óptimo. Gracias a la gran acogida que tuvo entre las estudiantes este tipo de actividades académicas, las entidades organizadoras se comprometieron a hacer un esfuerzo para seguir capacitando a la población privada de la libertad. Personería de Bogotá al servicio de la ciudad.